Ay, Nereida, muchacha, tú eres facultosa Ah, bueno Oye, Telmo, eso está bueno Ay, Nereida, muchacha, tú eres facultosa Gracias, papi Ay, Nereida, muchacha, chivata y ambientosa ¿Quién, yo? Almuerece un rifle con cola No pinche y nunca anda sola Ay, no seas mentiroso De Francia viene su cola Dice que vive en el posca ¿En dónde? Nere, nere, nereida Pa' más tú siempre me dejas Oye Nere, nere, nereida Quebrete tu forma, mi nena Nere, nere, nereida Pa' más tú siempre me dejas Ay, no Nere, nere, nereida Quebrete tu forma, mi nena Ay, mi amor La verdad es que tú no eres fácil Y ese berrinche ahora La verdad no entiendo nada Pa' más tú siempre me dejas Pa' más tú siempre me dejas Ay, chico Nere, nereida Quebrete tu forma, mi nena Nene, nere, nereida Pa' más tú siempre me dejas Que me tienes hostina Nere, nereida Quebrete tu forma, mi nena Pa' más tú siempre me dejas Que rico Nene, nene, nereida Los tarros siempre me pegan ¿Yo? Nene, nene, nereida Mira, tú eres la candela Nene, nereida Si engañas a la bolita en buena Yo me la saco Yo me la saco Nereida Tú eres de ampanda, mi nena Nene, nene, nereida Que amarra y luego te congela ¿Eso lo violó? Nene, nene, nereida Yo sé que tú me dejas Nene, 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 nereida Los tarros siempre me pegan Ay, chico Pero si que lo que estás Es arrancado Dos tablas Que vivo el otro día Pa' tus cosas Tu lales Tu cigarro Tu planchao Y encima me vas a formar Coco la calle No, 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 no No me parece Me tienes cansa Tumba Tumba pa' allá Llego el timbalero Y llevo el timbalero Llego el timbalero Y llevo el timbalero Llego el timbalero Suena tu tambor 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 Suena tu amor Suena tu amor Suena tu amor